que onda amigos que onda gente bueno guachines vamos a hacer uno versus 15 amigos me van a romper el culo gente voy a estar yo solo contra 15 de boludo 15 de ustedes 15 15 del chav lo único que pedí que no hablas de estrenar el pin boludo porque me van a romper el culo encima que estoy solo así que por favor no me van a estrenar el pin boludo por favor amigos no hay gente que confía en mi amigos son piloto votaron 2000 que la gano amigos son 15 contra mini que fueron pro player hay gente que vota que si que amigo mirá mirá me hagan los fps voy a jugar contra 15 monos no valen que me voy a vivir me van a estrenar el pin por favor no hagan estrenar el pin a ver a ver y me van a coger me van a coger ya me vieron no mate nadie todavía me van a coger me cogieron boludo no pude hacer nada boludo mató uno rápido encima le ríe todas si literalmente a mí me hizo una locura voy a estar con escopeta como una rata y me los cojo me van a coger me van a coger ahora boludo no si me agarró una banda compa no no boludo gente me estoy dejando aviso me estoy dejando no me lo cojo me lo cojo me lo cojo no dale me van a coger me lo cojo me hizo un par ahí estuvo buena estuvo buena a ver ay trolleé compré mal a ver hay gente que va a negativa me quieren copiar a maricones mierda a mi estilo es rey pis el que vaya a negativa porque soy mucho no me van a matar no me van a matar trolleé bueno vengan a fuck al que se la banca me van a coger amigos un montón no puedo me mató pan así va boludo compramos acá gente ahora me la hago tengo una idea me la hago me la hago confían gente tengo una idea quiero ver la idea quiero ver la idea mira mira de la prolly bueno me cogieron nada para mi es copeta y es esa es esa a ver yo debo sacar el mes 60 mal las de la peli no muera amigo no se como no murió no escopeta de mierda y esto va para youtube si esta esta violada creo que capaz no va para youtube esta cojeda capaz tipo la subo a otra plataforma viste yo dije lo mismo pero lo subió en el toby me lo permitió no boludo me regalé me estoy regalando chubuki lo peor que yo vi un ruso que hizo esto y hizo una ronda pegaba una banda igual ese chubapija pero igual creo que era el molador si cualquiera cualquiera con el molador no no me retira me retira me coge me coge no encima el error es facaso vienete no paran de fatiar a ver uno en CT va a ser una escogida anal boludo todos esas facas jeje me paro de mano vienete por no hay que no vayan a plantar el CT me hago uno de sus skins de solo faca estaba re picado dale dale que me reparo gato dale dale en T da uno dale 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 la casa no me esta fackeando no voy a una pija me van a matar uno me esta disparando con arma no bueno me cojeron boludo me caeron es un montón mira todo lo que son amigos son 15 monos contra mi igual es que no van a llegar ni a plantar que me van a matar boludo a ver lo voy a intentar lo voy a intentar gente lo voy a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar me van a cojer ahora me van a cojer me van a cojer me van a cojer me faqueo uno? no troll troll encima troleo me van a superar todo me van a caer me van a cojer boludo bueno gente chau youtube adios me cogieron amigo me cogieron por el culo nada estaba muy dificil amigo la posta estaba muy dificil y si me pongo nerviosa amigo eran un monton de uno es muy difícil el boludo de uno es muy duro trataría para hacerla de dos o tres pero pongan más vida o no convoquemos vida o gustan más vida eso asi bueno gente espero que les haya gustado no soy de Gersulay compartí para que lookte compartí mayor banda boludo y como siempre digo el final hasta el chau porno jup hasta la próxima chau